Yeah, el motherfucking rap, el criminal, el blanco, Monterrey a Ciudad Juárez Soy un hijo de la calle, no espero nada de nadie Yo nací para ganar, solito aprendí que si algo quiero yo lo puedo conseguir Soy un hijo de la calle, no espero nada de nadie Yo nací para ganar, solito aprendí que si algo quiero yo lo puedo conseguir No han podido parar a mi clica callejera, represento el norte, no bajo bandera Tengo una hierbita que me lleva a donde sea y una que me llama siempre cuando está soltera Perro sin cadena, hago lo que quiera, la ley de mis huevos no sigue otras reglas La hierba es buena, la gente es la culera, por eso lo que diga la pinche ley me la pela Págame lo exacto, no soy un novato, haciendo estos jales y anden un buen rato Que no cueste vato, siempre anda en lo alto, salgo de mi llante y regreso mi llanto Yo soy del norte, siendo solo un cabrón salí a flote Hijos de la calle y de la noche, le voy a dar hasta donde tope Soy un hijo de la calle, no espero nada de nadie Yo nací para ganar, solito aprendí que si algo quiero yo lo puedo conseguir Soy un hijo de la calle, no espero nada de nadie Yo nací para ganar, solito aprendí que si algo quiero yo lo puedo conseguir Nací en un barrio bajo, no soy hijo de papi, los míos no tenían baro Nací para perder, los papeles los volteé porque hoy estoy ganando Y estoy demostrando que con huevos se puede hacer lo que quiera Porque así es en mi tierra donde reina la pobreza Yo he mirado a gente a hacer todo por moneda hasta que abro la situación Y más sin educación, si no son de corazón que apresos de la adicción Soy un hijo de la calle, yo ya aprendí la lección No espero nada de nadie, me evitó la decepción Solo confío en mi barrio, mis hermanos son de honor Y es gracias a ellos que hoy estoy en donde estoy La fuerza está en la unión, ya se la saben que tranza Un saludo pa' la raza que batalla, pero nunca se raja Por salir adelante, se mueren en la raya Por salir adelante, se mueren en la raya No espero nada de nadie, yo nací para ganar Solito aprendí que si algo quiero yo lo puedo conseguir Soy un hijo de la calle, no espero nada de nadie Yo nací para ganar, solito aprendí Que si algo quiero yo lo puedo conseguir Desde chamaco yo era braco, bravo y valiente Pendiente si había comida para mi gente Siempre me fijaba que no había nada Las bendiciones siempre eran dilatadas Los problemas habitaban Me fui acostumbrando, la vida descifrando Y eso fue cuando sentí el poder de una arma en mi mano Cagando paloma en la calle y también robando Buscando a mi empresa, llenando la cocina con comida y cerveza Adiós a la pobreza, la escuela me valía Solo iba por el noche que daban el mediodía Las maestras se reían cuando yo decía Que llegaría a triunfar Aunque tú comiences mal, busca siempre progresar Use mi vida como ejemplo, busca el Dios que tienes adentro Aunque se mueva muy lento, pero no está en el convento Amén 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 Amén.